¿Qué son los trastornos depresivos? ¿Qué son los trastornos depresivos? El trastorno depresivo inducido por sustancias y el trastorno depresivo debido a otra afección médica. Bien, el DCM-5 plantea lo que son las variaciones acorde a la clasificación de las enfermedades, pero basada en lo que son factores etiológicos, la duración y se considera también la exposición de estas enfermedades al ciclo vital del paciente. O sea, ¿en qué momento se encuentra este paciente en lo que es su vida? Los trastornos depresivos, la depresión mayor, también los síntomas depresivos del trastorno bipolar, podemos ver que todos presentan una característica en común. Y es la presencia de tristeza, sentimientos de vacío, irritabilidad, acompañado todo eso de síntomas somáticos y cognitivos. El DCM-5 lo presenta por separados por lo que ya mencioné anteriormente, la diferencia en la duración, la cronología y una presunta etiología. Bien, en cuanto al trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, vemos que este está, se encuentra en infantes, o sea, es depresentación en la infancia. Los síntomas son una irritabilidad persistente a lo que le llamamos rabietas. También, por ejemplo, vemos que la conducta es desproporcionada a lo que es el estímulo que causó dicha conducta. Bueno, se hace el diagnóstico en los niños hasta los 12 años de edad y los síntomas, los síntomas posteriores pueden presentar lo que es un trastorno de ansiedad, trastornos bipolares y a medida que ellos maduran en la adolescencia y la edad adulta. Esto así porque se observó un aumento en lo que era la prevalencia del trastorno bipolar, o sea, de este diagnóstico. Porque en el DSM-IV había lo que era los síntomas de irritabilidad persistente crónica y ellos lo catalogaban como trastorno bipolar. Pero en este trastorno vemos que no es así. La prevalencia entre niños y adolescentes es de un 2 a un 5% más frecuente en varones de inicio antes de los 10 años de edad y no se aplica a niños menores de 6 años de edad. En cuanto al diagnóstico diferencial podemos encontrar trastorno de oposición desafiante, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastorno de ansiedad, pacientes bipolares. Y hay que tomar en cuenta que hay un marcado riesgo de suicidio en estos pacientes. Solamente voy a abordar algunos de los criterios diagnósticos que presenta el DSM-V, entre ellos los accesos de cóleras. O sea, ellos presentan graves rabietas y tanto verbal como físicamente a veces arremeten en agresión a las personas que los rodean. Y como dije anteriormente, es desproporcionada al estímulo que le causó esta reacción. También estos no concuerdan con el grado de desarrollo del individuo. Se producen aproximadamente 3 o más veces por semana y el estado de ánimo entre estos accesos de cólera, o sea, entre una y otra rabieta, es persistentemente irritable. O sea, el paciente siempre se mantiene en un estado de incomodidad e irritabilidad que preferiblemente es observado por los maestros, los padres o quienes están permanentemente con el individuo. Ya los demás criterios vemos que nos presentan la duración, el contexto en el que se realiza, ya sea en la escuela, en la casa, y sobre todo la primera vez con la que se hace el diagnóstico. Entonces, nos dejamos estas preguntas en cuanto al trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Niños malcriados, niños temperamentales, adolescentes rebeldes o padres insuficientes. En cuanto al trastorno depresivo persistente, lo que antes conocíamos como distimia, es muy frecuente. Lo observamos con relativa frecuencia en nuestro medio. Este trastorno se agrupa en lo que era el trastorno depresivo mayor crónico y el trastorno distímico del DSM-4. La prevalencia a un año es aproximadamente 0.5% para el trastorno depresivo persistente y del 1.5% para el episodio depresivo mayor crónico. Es de inicio temprano e insidioso y por definición tiene un curso crónico. Es más frecuente en los varones hasta los 21 años de edad y a partir de allí es más frecuente en las mujeres. Tiene un gran impacto psicosocial, o sea, a nivel económico, a nivel laboral de este paciente. Y como diagnóstico diferencial debemos distinguir lo que son los trastornos de la personalidad, los cuadros psicóticos, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor. En cuanto a los criterios diagnósticos que nos plantea el DSM-5, tenemos un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día que está más presente que ausente. Esto, por ejemplo, lo pueden observar las personas relacionadas al paciente o el mismo paciente de manera subjetiva. En los niños, por ejemplo, el estado de ánimo puede ser irritable, no necesariamente depresión. La presencia de depresión debe tener, por ejemplo, esas características o esos síntomas. Poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, también falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. También durante el periodo de dos años, este es el criterio tiempo, y en un año en lo que son niños y adolescentes, el individuo refiere que nunca ha estado sin estos síntomas depresivos. Ya, como les dije anteriormente, estos criterios restantes tienen que ver con lo que es la duración, si nunca ha habido un episodio maníaco, también de lo que son los trastornos equizoafectivos, equizofrenia y trastorno delirante. No debemos atribuir esos síntomas a lo que son causas fisiológicas o por influencia de alguna sustancia, y los síntomas deben generar en el paciente un malestar o deterioro significativo. El trastorno disfórico premenstrual, como ya mencionó el doctor Mustafa, tiene una prevalencia, por ejemplo, de 12 meses, un 1.8 y el 5.8%. Se registran diariamente los síntomas durante uno o dos meses. El inicio puede incurrir en cualquier momento desde la menarquia, o sea, la paciente puede decir que presenta esos síntomas desde que inicia su primera menstruación, y cuando se acerca la menopausia, estos síntomas empeoran. Por ejemplo, pueden cesar cuando pasa la menopausia, sin embargo, si la paciente está recibiendo un tratamiento de reemplazo hormonal, puede desencadenar la reaparición de los síntomas. Hay factores ambientales asociados a lo que es la expresión de lo que es el trastorno disfórico premenstrual, en lo que está en el estrés, antecedentes de un trauma interpersonal, aspectos socioculturales de la conducta sexual de la mujer en general, y obviamente el ser mujer. En cuanto a la genética y fisiología, la heredabilidad del trastorno disfórico premenstrual no está desconocida, no está determinada. Sin embargo, para los síntomas premenstruales, las estimaciones de heredabilidad presentan un rasgo, un rango, perdón, de 30 y 80%. Las mujeres que usan anticonceptivos orales pueden referir menos quejas del síndrome premenstrual. En cuanto al diagnóstico diferencial, trastorno bipolar, depresiones por enfermedad orgánica, uso de hormonas, dismenorrea y distimia. En cuanto a los criterios diagnósticos, los ciclos menstruales por lo menos deben estar presentes, cinco de los síntomas que están abajo, la habilidad afectiva intensa, irritabilidad intensa, estado de ánimo intensamente deprimido, y deben estar presentes cuando, por lo menos la última semana, antes del inicio de la menstruación, mejorar unos días después de tener la menstruación y desaparecer cuando ya haya cesado la menstruación. Puede presentar la mujer ansiedad, tensión, puede decir que, como dice allá abajo, que tiene los nervios de punta. Ya en cuanto a los demás criterios, vemos que estos deben hacerse acompañar de los criterios anteriores y hay una disminución del interés por las actividades habituales, por ejemplo, el trabajo, la escuela, no asisten a las clases, no asisten porque tienen trastorno disfórico premenstrual. También refieren que hay dificultad para concentrarse, puede haber hipersomnia o insomnio. Esta es la continuación de los diagnósticos por el DSM-5. Normalmente los síntomas se asocian a un malestar clínicamente significativo que hacen que estos pacientes falten al trabajo. Y, por ejemplo, como decíamos, no debe coexistir el uso de sustancias o que no se deba a efectos fisiológicos de una droga o enfermedad médica. En cuanto al trastorno depresivo inducido por una sustancia, este depende de la sustancia que el paciente ingiera o que el individuo que se nos presenta ingiera. Y el cuadro de depresión o los síntomas afectivos mejora en semanas después de haber consumido la sustancia. Si persiste la depresión cuatro semanas después de suspender la sustancia, entonces hay que evaluar una depresión. Tenemos que aquí existe un alto riesgo suicida y el diagnóstico diferencial lo hacemos con depresión mayor e intoxicación por sustancia. Los criterios diagnósticos que nos presenta el DSM-5, hay una alteración importante y persistente del estado de ánimo. Y este cuadro predomina, como lo dice aquí abajo, los síntomas deben ser después de haber estado expuesto a una sustancia en intoxicación a ella y la sustancia tiene que estar implicada en lo que es el cambio en el estado de ánimo. Esto lo podemos ver en la historia clínica del paciente, como también por la narración que este nos haga o sus familiares de las alteraciones del estado de ánimo. Ya en cuanto a los demás criterios, se nos refiere el inicio de uso de la sustancia que no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional y que provoca un malestar clínicamente significativo al paciente. Estas son las sustancias que están relacionadas mayormente con lo que es este trastorno y vemos como encabeza la lista lo que es el alcohol. Las otras sustancias a las que están expuestas nuestro paciente pueden presentar una variación marcada de lo que es su estado de ánimo que lo lleve a la emergencia. En cuanto al trastorno depresivo, debido a otra afección médica, pues nos va a compartir esto el doctor Ken Soya Mamoto más tarde. Y hasta aquí mi ponencia. Gracias.